en deportes tiburón durante catorce años hemos sido el programa oficial del equipo más alegre del béisbol venezolano los tiburones de la guaira los tiburones de la guaira y continuamos con el apoyo total a nuestra fanática guairista a continuación la más completa y exclusiva información de nuestros peloteros guairistas en el exterior junto a la actualidad de la organización por deportes tiburón el programa oficial todo el año de los tiburones de la guaira 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 de la organización de los marlins de miami disputando actualmente el playoff en su categoría de la clase ron y bienvenido deportes tiburón cuéntame gran año allá en los eeuu contento por todo lo que me ha venido sucediendo este año grandes prospectos los tiburones de la guaira y la organización marlins de miami ron y como siempre hacemos aquí ya te hemos visto ya estado en los entrenamientos ya recibido chance con el equipo grande pero que la fanaticada te conozca mucho más vamos a hablar de ron y cabrera sus comienzos que recuerda esos comienzos esos primeros equipos en categorías menores algún nombre un entrenador como firmas con tu organización a eeuu y como firmas con los tiburones de la guaira para conocer aún más de nuestro prospectazo ron y cabrera bueno de mi comienzo me acuerdo que teníamos el equipo en el que yo jugaba se llamaba nativo y practicamos en pintosalina jugamos en el 23 de enero en la planicia y hasta ahí jugué como hasta primer año pre junio y me acuerdo que chenny un trabajador de los tiburones de la guaira me vio y me invitó a su academia y ahí fue donde empecé a practicar y a verle a entender cómo era todo sobre la firma y todo eso estuve con chenny como hasta los 16 años después fui a maracay un trallado con los marlins firmé directamente me llevaron a la liga intrusional en dominicana y ahí empezó toda mi carrera con los marlins le doy muchas gracias a chenny por todo lo que me enseñó y a mi entrenador de cuando era pequeño que se llama pedro peña excelente entrenador excelente persona y bueno así fue como comenzó todo después me tocó jugar mi primer año en dominicana 2013 tremendo año me fue bien juego de estrellas ese mismo año me invitaron a la liga intrusional de eeuu después jugué mi primer año en eeuu y jugué dos ligas para el año siguiente salte a otra liga a la clase media ya se ha venido todo mi año progresando poco a poco y lo que más anhelo de jugar aquí con tener más oportunidades para jugar con la guaira ayudar al equipo en lo que se pueda para clasificar y darle ese campeonato a todas esas fanaticadas que se lo merece y al estado de la guaira bueno y la gente que me firmó fue ciro barrio cuando estaba en maracay ese fue la gente que me firmó conocimos más de ronny cabrera el prospecto de los barlings y los tiburones de la guaira ronny volvemos al tema de eeuu gran año el greensboro estuvo en la final a un paso del título y en lo personal ronny cuéntame este cómo estuvo la ofensiva la defensiva que te dice el cuerpo técnico en conclusión final de tu actuación este año no el cuerpo técnico el cuerpo técnico está muy contento con el trabajo que hice este año en la defensiva en la ofensiva también por cómo terminé que terminé fuerte y en global en total todo excelente este año en la defensiva me envolví en las tres posiciones pero más que todo en segunda que mi posición regular y en la ofensiva tuve un principio lento pero terminé fuerte gracias a dios y esa gente está demasiado contenta porque jugamos en conjunto del equipo entero y me mandaron a trabajar un poco más las piernas ya que me puse un poco más más grande el cuerpo y nada seguir trabajando y ellos saben que una excelente oportunidad de jugar aquí en venezuela ya que juegas con personas con mucha experiencia y eso te hace llegar ya con con más madurez me dieron el permiso de jugar este año puedo estar todo el año con el equipo para los play y yo para la final para todo y lo que me dijeron fue que trabajara las piernas y quieren que haya más que llegue allá con un poco más de velocidad y que siguiera trabajando en todo lo que yo siempre he trabajado que es la defensa la ofensiva que me enfoque en todo que aprenda de los de los más veteranos y que juegue que juegue pelotas eso es lo que ellos quieren que yo juegue pelotas que hay mucha oportunidad y se vienen cosas buenas con el favor de dios para el tiburón estamos con ronny cabrera de los tiburones de la guaira infielder y de los marlins de miami organización subcampeona de la clase a cuéntame algo ronny tiburones de la guaira para este año cuáles son tus planes ya tienes permiso algún plan de trabajo que te dice marlins si podemos contar contigo este año en la liga venezolana de béisbol profesional son momentos únicos eso de clasificar los play yo a semifinal todo eso ya que le estás brindando bonitos recuerdos a las fanaticas de green boro a los fans y no pudimos lograr el objetivo que era quedar campeón pero le dimos un buen espectáculo y es algo excelente es algo único eso de los play yo fui jugada semifinal ya que tú sientes la tensión cada quien quiere hacer los agarrados agarrar a notar la carrera para ayudar al equipo a que el equipo gane cada inning importante cada picheo cada swing todo en total eso es algo que de verdad me gustaría que todos los años clasifiquemos como allá y como aquí aquí ya ya se han logrado varios años consecutivos clasificando y lo que lo que la quiero es regalarle ese triunfo que le regalemos el equipo entero el triunfo de ser campeón a la fanática de la guaira y los tiburones de la guaira la final el grisboro estuvo ahí la sucursal de miami clase a tuvo un paso de ser el campeón cuéntame cómo viviste esa final ese playoff gracias por estar siempre pendiente de cómo va mi carrera y le mando un saludo a todas las fanaticadas de los tiburones de la guaira que nos apoyen este año como siempre lo han hecho y tiburones para encima saludos